Al venir aquí yo traje un amigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está conmigo Yo no vine solo, Cristo está conmigo Al venir aquí yo traje un amigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está conmigo Yo no vine solo, Cristo está conmigo También me acompañan el Padre y el Hijo También me acompañan el Padre y el Hijo Porque en su palabra Él lo ha prometido Porque en su palabra Él lo ha prometido Al venir aquí yo traje un amigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Nunca me abandona, siempre está conmigo Nunca me abandona, siempre está conmigo Es mi pana fuerte, es mi mejor amigo Es mi pana fuerte, es mi mejor amigo Al venir aquí yo traje un amigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Siempre me dirije cuando estoy perdido Siempre me dirije cuando estoy perdido Él es la verdad, la luz y el camino Él es la verdad, la luz y el camino Al venir aquí yo traje un amigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Y si tú le aceptas, mi querido amigo Y si tú le aceptas, mi querido amigo Él caminará por siempre contigo Él caminará por siempre contigo Al venir aquí yo traje un amigo Al venir aquí yo traje un amigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Yo no vine solo, Cristo está contigo Él cam成形a sal Él caminará por siempre contigo Yo no vine solo, iba a lo largo y ister Gracias por ver el video.